Y como les comentaba, hoy estamos con David Ordóñez. Él nos va a estar hablando de su más reciente tema, pero también acerca de su ministerio, de su testimonio, de su vida en este hermoso estilo musical, hablando entonces acerca de lo que ha sido todo este proceso en el mundo de la música. David, bienvenido a nuestro programa Más Que Video. Hola, bendiciones. De verdad, estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes aquí. Gracias por la oportunidad y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre la música que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que gracias de verdad por abrirnos las puertas. Hoy, David, queremos comentarle a toda nuestra audiencia acerca de quién es David Ordóñez. ¿Cómo es un poquito de tu testimonio en los caminos del Señor, en las cosas de Dios y también tus inicios en el mundo de la música? Claro que sí, mira que todo ha sido una bendición, pero yo le llamo a todo este proceso. Mira que desde la edad de ocho años tengo la fortuna de enamorarme de la música y de estar apasionado, empezar a emprender en este mundo de la música. Tengo también el privilegio de tener unos padres pastores y ellos desde pequeño me inculcaron en el camino de Dios, me dieron a conocer de Dios, de su palabra y todo eso. Entonces yo veía a los chicos de la alabanza, veía cómo tocaban y me enamoré de la música. Empecé a tocar piano, luego más adelante guitarra, batería y así sucesivamente. Pero hubo un trance en mi vida, en mi adolescencia, ya llegando a la juventud, donde yo por las presiones del grupo, por seguir lo que estaban haciendo a mis alrededores, me salí de los caminos de Dios. Mejor dicho, me aparté y bueno, estuve inmiscuido como en el mundo de las drogas y de las fiestas y de muchas cosas pues obviamente que no agradaban a Dios. Pero yo a la edad de 19 años, mira que conozco a Dios y lo conozco. Esto es muy especial y siempre lo cuento porque lo conozco y conozco el amor de Dios a través del amor que mis padres me dan. Mira que a pesar de yo, todo lo que hice y todo lo que me salí, por ejemplo, les desobedecí. Ellos decidieron en vez de rechazarme, acogerme, orar por mí, seguir creyendo en mi llamado, en mi ministerio. Y eso es una demostración del amor de Dios porque ¿qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? A pesar de toda la maldad que hace la humanidad, Él lo que hace es morir por nosotros para perdonarnos y para darnos esa gracia y ese favor y esa opción de salvación, ¿cierto? Entonces, ese es el amor de Dios demostrado a través del amor de mis padres y eso para mí es algo que me toca y me llena. Y yo digo, no, yo tomo la decisión de seguir a Dios porque ya lo conozco a Él y tomo esa decisión. Entonces, yo le digo a Dios, bueno, me has dado unos dones, unos talentos, que es la música. ¿Cómo hago para ayudar a las personas que llegué atrás? Porque dejé muchos amigos adictos, muchos amigos con conflictos familiares, muchas cosas. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo a ese tipo de personas a través de lo que tú me has dado Dios? Entonces, ahí es donde nace el amor por componer canciones y empiezo a componer canciones que hablen de fe, de esperanza, de amor, de misericordia. Y entonces, es muy bonito porque cada canción que yo he tenido la oportunidad de componer tienen como una esencia de algo que he vivido o de algo con lo que las personas se pueden identificar. Y es muy bonito ver cómo las personas verdaderamente pueden llegar a Dios a través de una canción, de una melodía, porque es que la música es algo que nos llega al alma. Entonces, bueno, ese es como mi recorrido en la música y con Dios. Y ha sido muy bonito conocer del amor de Dios. Entonces, ha sido muy, muy espectacular, muy maravilloso ver el respaldo de Dios a través de lo que él ha puesto en mí, ¿cierto? Entonces, sí, la verdad que es algo incomparable. David, a través de tu canal de YouTube podemos encontrar tus diferentes temas musicales, un estilo muy latino, muy jocoso, muy rítmico. Te gusta mucho la música movida, pero vemos también que en tu canal hay dos temas especiales dedicados a tu esposa, especialmente el último tema, que es para mí, pero también tienes un tema anterior a ese. Cuéntanos un poquito de eso para luego profundizar y poder como tener un preview de lo que es el sencillo reciente. Claro que sí, mira que a mí me gusta mucho dejar plasmado los momentos especiales en mi vida, como, por ejemplo, inmortalizarlos, ya sea en un video o en una canción. El primer video, la primera canción que yo le hice en ese entonces era mi novia. Yo se la compuse a ella y se la canté en vivo en un concierto que tuvimos, pero el propósito final era pedirle matrimonio a ella, no pedirle la mano a ella. Entonces fue muy bonito porque es la canción de novios, pero cuando ya damos como ese paso de que, bueno, quieres ser mi esposa, ¿cierto? Entonces es muy bonito, es muy bonito, como te digo, plasmar cada momento de mi vida en una canción es muy bonito. Y luego se viene ya ahora última esta canción para mí, que es cuando ya somos esposos yo decido cantarle esta canción, componerle esta canción y hacérsela en el matrimonio. Y bueno, dejar inmortalizada la canción con un video y es verdad que queda ahí para siempre, ¿no? Queda para siempre como esos recuerdos tan bonitos de nuestras vidas, ¿no? Son pasos de obediencia que traen consigo bendiciones. Específicamente de eso quería hablar, David, porque para mí es un tema, como lo mencionaste, para tu esposa. Pero entonces, ¿cómo nace escribir esta canción? ¿Cómo es que te decides a escribirla? Y también la producción del video tiene muchos fragmentos de tu boda, un momento que tal vez para algunos es muy íntimo. Tú decidiste inmortalizarlo, como bien comentabas, con este videoclip. Claro que sí, pues bueno, mira que esa canción, cuando yo le propongo matrimonio a mi esposa, yo digo, bueno, durante el matrimonio tiene que haber otra canción nueva, ¿no? Entonces yo empecé a componer esa canción pensando en todo lo que hemos vivido desde que nos conocimos, ¿no? En toda la historia bonita y en lo que ha puesto Dios en nuestros corazones. Hay una parte de la canción que dice, tú y yo junto a Dios ahora somos uno. Y resulta que nosotros hemos simbolizado nuestro matrimonio como con un triángulo, ¿no? Donde estamos los dos junto a Dios y eso somos uno. Entonces es como la simbología de poner a Dios en el centro de nuestra relación. Porque si Él está en el centro de nuestra relación, nuestra relación está protegida, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque todo eso habla esta canción. Mira, y te cuento que la canción nació siendo una balada. Yo estoy escribiéndola, de hecho aquí tengo una guitarra, dice, decía... Y yo sé que te amo con el corazón y por siempre anhelo estar contigo y compartir la vida entera. Entonces mira que yo comencé haciéndola como si fuera una balada pop. Entonces bueno, es que quedó bonita, yo la maqueteé y todo. Pero entonces ya cuando fuimos a estudio con el productor empezamos a hacerle los cambios providenciales a esta canción. Y fue ahí donde, bueno, tomamos la decisión de convertirla en bachata. Sabimos que la bachata es un estilo que se da mucho con la música romántica, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no le hacemos bachata? Y yo decía, pues bueno, yo nunca he hecho bachata, pero vamos a arriesgarnos, ¿no? Y resulta que empecé como a estudiar la bachata, a escuchar artistas de bachata. Y de verdad, me gustó este género. Cuando grabamos la canción empezamos a hacer la siguiente estrofa de la canción. Porque antes teníamos solamente introducción, coro. Empecé a hacer lo demás de la canción. Y de verdad que fue muy especial para mí haberme discutido en este nuevo género, ¿no? Para mí. Entonces la decidimos como fusionar con lo urbano, con los ritmos urbanos. Quedó una bachata urbana muy bonita. Y realmente felicitamos a todo el equipo de producción de Para Mí porque hace un tema muy hermoso y muy bonito. Y también a ti queremos felicitarte por esta letra. Por favor, coméntanos acerca de tus redes. ¿Dónde podemos encontrarte a través de Instagram, a través de Facebook, YouTube? ¿Dónde estás siempre más activo? Claro que sí. Bueno, en todas las redes sociales me pueden encontrar como David Ordoñez Music. En Instagram, como arroba David Ordoñez Music. En TikTok, arroba David Ordoñez Music. En YouTube, en Facebook, David Ordoñez Music. Ahí en todas las redes estoy activo publicando generalmente lo que está pasando con el ministerio, los nuevos lanzamientos. Ahorita estamos enfocados en la canción Para Mí, que es una canción muy especial, como les contaba. Y el día de mañana vamos a lanzar una canción para las madres. Así que estén muy pendientes. Va a ser una canción muy especial aprovechando el mes de las madres. Y vamos a estar muy activos también con todos estos lanzamientos nuevos. Estamos con el álbum, que también es muy especial. Así que, bueno, estén muy pendientes que estamos moviéndonos bastante. Y de esta forma nos despedimos de David Ordoñez y del programa Más Que Video del día de hoy. Agradecidos por todos ustedes estar siempre en sintonía de nosotros. Conectados a nuestro canal de YouTube, arroba LuzTV7. Y a nuestro canal de Instagram también estamos como LuzTV7 y como Jere Oficial. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.